Estaduncia ¡Sabor! Estaduncia Suave El ritmo de amor joven Vamos todos a bailar esta cumbia Con este rico sabor tropical El ambiente que por mayo esta gente Esta cumbia nunca va a terminar Óyelo, óyelo, óyelo Baila, cumbia Sabor, sabor Baila, cumbia Escucha esta mano Baila, baila, baila Rico rico Gracias por ver el video.